Tenemos 800 euros en metálico, 200 euros que valen esta bolsa de viaje con la que podéis meter ahí vuestras cositas y largaros con los 1000 euros que os ofrecemos con el panel Altafarma para el compremio. Tenemos como pista, como pista tenemos a divertirse. He ganado, yo empiezo a él. Miguel, empiezo yo. Claro, y tienes el comodín. Mira qué bien, a divertirse. 150. La D de dedo. La D de dedo. Espera, espera, José Antonio, que yo creo que es momento de poder utilizar el comodín. Es momento, sí, le voy a usar. Es que si no igual te lo zampas. Sí, sí, por eso, por eso. Lo utilizamos, ¿no? Lo utilizo a casa con el comodín. ¿Qué haces tú con un comodín en casa? Esta en tu cuarta no podría quedar muy bien, ¿no? Lo cedo a ti. Gracias. Bueno, aparte de cederme a mí... Tienes que tirar. Tiramos, tiramos. Tira de paso. A divertirse. 100. La R de Roberto. R... Una. Tira. 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 La M de Madrid. 25 la M. También otra, 125. Luego, a ver. 100. La S de Sevilla. La S de Sevilla. Dos más. 325, Miguel. Te ha comprado. Te ha comprado. La A. Tres. Seguimos. Y seguimos. Tira fuerte. Dale fuerte. 25, Miguel. La T de Teruel. La T. Sí, también una. 300. Voy a comprar, voy a comprar. Harías bien. La O de Orense. La O... Hay una, creo. Sí, al final. Ahí está. ¿Quieres otra? ¿Otra? Sí. La E. La E. Esa está bien. Esa está bien. 5. 5 es, Miguel. 200 euros. Claro, tú como vas el primero en el marcador con 1735, si resuelves esta, pasas a la final directamente, claro. Pues mira, Jorge. ¿Ya la tienes? Yo les hago caso a ellos, venga. Ay, José Antonio se ha quedado chafado. Pero chafado, ¿verdad, José Antonio? Queda más, ¿eh? Bueno. Bueno, pues tenemos no solamente los 1.000 euros del panel Acta Farma, tenemos los 200 tuyos que te acabas de llevar en esta ruleta también, o sea, 1.200 euros. Y si acierto. Y si aciertas. Yo te decía, a divertirse, Miguel. Pues salamenear el esqueleto. Sí, es correcto. Felicidades. Muchas gracias. Salamenear el esqueleto. Menos mal que hemos utilizado el comodín. Menos mal. Menos mal que lo tenías y lo has guardado hasta el final. Porque ha habido un panel que lo has estado dando. Sí, sí. Si lo utilizabas, si no. Es que soy un poco de desastre, la verdad. Esto de la tele me supera. Salgo poco en la tele. Cualquiera lo diría, que eres desastre. Te has llevado 200 de aquí, más los 1.000 del panel de Acta Farma, 1.200. Más los 1.775 que tenías. ¿Cuánto, cuánto es eso? 2.975. ¡Eso está muy bien! Lo que puedas llevarte en la final ahora. ¿Vale? Gracias. A ver, que se nos había olvidado. Y esto nunca lo perdonamos. Cuando hay niños aquí y abuelos también. ¿Quiénes son? Explícanos quiénes son. A ver. Estos son mis abuelos y mi primo Marc, que ven cada día la ruleta. ¿Tus abuelos ven todos los días la ruleta? Todos los días. Jolín, pues muchísimas gracias. No sé cómo se llaman. Se llama Lola, Nicasio y Marc. Lola, Nicasio y Marc. Marc. Oye, pues muchísimas gracias a los abuelos por vernos todos los días, porque sí, porque nos gusta que nos veáis. ¿Y ella cómo se llama? Y esta es mi cuñada, que tiene... ¿Es tu cuñada, que tiene? Seis añitos. ¿Seis años y es tu cuñada? Y se llama Paola. Qué bien. Y también me deseaba mucha suerte, que me llevara mucho dinero. Qué curioso. Bueno, pues a Paola algún regalito le puede caer, porque te has llevado 600 euros, Belén. Gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Amigo. Tanta quiebra, tanta quiebra. Tanta quiebra, tanta quiebra. ¿Para qué están estas aquí? Hay que quitar la mitad. Y para una vez que caes en 200, y una. Bueno, que no te hemos dejado, no te ha dejado jugar la ruleta, que estas cosas suelen pasar de vez en cuando, y bastante, bastante, porque otros concursantes con tu mala suerte no se llevan 300, se llevan 0, ¿eh? Bueno, por lo menos un pellizquito. 300, un pellizquito, una cerveza por Sevilla, ¿no? Una cerveza por Sevilla. Que las echan muy bien, muy bien, muy bien. Y un poquito de jamón. ¿Eso dice? Muy bien, José Antonio, muchas gracias, ¿eh? Gracias por vernos en Sevilla. Hasta luego. Miguel, vamos a jugar con 2.975. Dejamos la bolsita aquí y vamos a la bolsa especial, ¿vale? Nos vamos. Nos vamos. Qué bien te va a venir este dinerito, ¿eh? Hombre. Que te acabas de cargar el coche, que me he enterado yo. Sí, sí, el parachoque está destrozado. Has pegado en el garaje una torta al parachoque y se está caído. Bueno, pues ya tienes 2.975 más lo que puedas conseguir aquí. Mucha suerte, Miguel, a por la última. Vamos. Nada, gracias. Gracias. Bueno, sale ahí disparada, ¿eh? Vale, venga. Tenemos la pista ya preparada, que es la siguiente. Tres australianos. ¿Tres australianos? Sí, no sé qué, pero son australianos. Para saber no sé qué son, vamos a darte unas cuantas pistas. La C, la L, la X y la G como consonantes. Y como vocal, la A. A ver si con esto sabemos de qué van los tiros de alquisiacos. No mucho, ¿no? A ver, a ver, aquí... Bueno, igual aquí sí, igual aquí sí. Tres australianos, pero qué. Eso digo yo, qué. Bueno, la segunda no está mal, ¿eh? No está mal. No, tres y una para ti. Tres australianos. Sí. La R. La R. La D. La D. La S. La S. Y me queda... Una vocal. Una vocal, que voy a decir la... Oh, la O. No está mal. No está mal, pero podría haber estado mejor. La verdad es que es así. Porque abajo no tenemos nada. Pero ya sabemos qué son, ¿no? A ver, después de esto, 10 segundos, tiempo. Ornitorrinco. Sí. Canguro. Canguro. Ah, claro, que no he caído yo en el emú. En el emú. Pero es que no podías caer porque no tenías nada. Claro. Ornitorrinco, canguro y emú. Es como... Es una ave no voladora. Sí. Muy parecida a la avestruz. Muy grande, pero que no vuela. Y es también originaria de australia. Al igual que el ornitorrinco y el canguro. Eso que aprendo. Eso que aprendes. Pero casi te lo llevas, ¿eh? Sí, casi me llevo. Has estado a puntito. A puntito de llevarte 2.000 euros más que es lo que había aquí dentro. 2.000 euritos. Bueno, nos vamos a ir. Que para el parachoque está genial. 3.975 y te sobra para más cositas. Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si coincidimos otra vez en otro zaradillo de estos por ahí. Exacto. Nosotros nos vamos. No sin antes deciros que paséis. Muy buena tarde, pero que os espero aquí mañana también a las 12 y media, ¿vale? Un beso fuerte. Chao. Cuidados mucho a todos. Adiós. Era la mus de mamá. ¿Te has pasado, Fermín? Nuevas muses La Lechera. Completamente irresistibles.